Dicen los que saben que de las personas que vamos a trabajo terapéutico, el mayor número corresponde a las mujeres. Para que nos cuente si es cierto o si no es cierto, cómo llegamos, de qué hablamos, contamos con la presencia de una psicoterapeuta sexual, la maestra Adriana Dávila, que nos honra con su presencia esta mañana. ¿Cómo llegamos las mujeres contigo, Adriana? ¿Sí somos más mujeres que hombres? Sí, indiscutiblemente. Buenas, buenas. Buenas. Indiscutiblemente. Culturalmente las mujeres hemos estado preparadas para pedir ayuda más fácilmente que los varones. Eso no quiere decir que los varones no lo hagan, ¿no? Sí, llegan, yo te podría decir que llegan dos tipos de mujeres de ciertas edades, digamos los de 45 para arriba. Sí. Llegan dos tipos, no es una estadística hecha así científicamente. No, pero tu experiencia clínica. Lo que llega en el consultorio son dos tipos de mujeres básicamente. Aquellas que ya están, cuando están más grandes de 40, 50, 60, están ya listas para, digamos, como para sentarse, a esperar a que lleguen los nietos, a cuidarlos, a pasarla, como vamos a estar, ya estoy en paz y tranquila, ¿no? Como más tradicional, digamos, el papel más tradicional de la mujer. Absolutamente, más conservador. Más conservador, exacto. Muchísimo más conservador, ¿no? Lo cual no está mal si les gusta, pues. No, bueno, claro, cada quien como quiera. Pero hay otro tipo de mujeres que a pesar de tener 50, 60 años, están en la lucha, están en la vida, están disfrutando con proyectos, con nuevas cosas y por ende disfrutando de la vida sexual. Aunque sean de la misma edad. Aunque sean de la misma edad, en, bueno, mi muestra es la Ciudad de México donde yo trabajo, ¿no? Aunque yo ando por provincia también, digo palenqueando, pero ando dando clases, etcétera, etcétera, también siento esta parte. En provincia sí siento que está como más separado, infinitamente más separado, y tiene mucho que ver con el grado de educación que tenga la gente, ¿no? Eso es lo que yo veo, que el grado de educación sí hace una gran diferencia, pero no lo es todo. Entre más preparada académicamente estás, ¿eres más libre o eres más conservadoras? Con esta lectura que acabas de hacer. Mira, yo creo que la tendencia, entre más preparación académica hay más libertad, pero yo pienso que el doctorado no quita lo tarado, pues, ¿no? O sea, la gente, la gente, este, también nos guiamos mucho por las tradiciones familiares, por el peso de, de, de la cultura, etcétera, etcétera. No nada más términos, pero si hay, digamos, si hay una familia no tan conservadora y una buena educación, bueno, eso hace que la gente, pues, crezca como espuma, ¿no? Yo particularmente pienso que hay unas edades en que la gente sí ya acabó la crianza de los hijos, y ya acabó todo esto, pero a la par siguió en un desarrollo personal, no se perdió como persona, puede tener 108 años y está vivo y puede disfrutar, ¿no? Exacto. Estas mujeres más, más conservadoras, ¿son conscientes de, del placer, de este placer de vida que es el placer sexual? Pienso que no. Pienso que hay una renuncia a lo que yo he podido detectar y sentir. Sí. Es que hay una renuncia a ese placer sexual y está sustituido por el placer de, de ser, como esta, esta cosa de, de ir siendo madre, donde se ha puesto la, la, la identidad femenina en seguir siendo madre, ahora ya no madre de los hijos, ahora somos madre de los nietos, ¿no? Y entonces ahora ya, ¿por qué? Porque sucede, o sea, cuando me dicen, es que me invitaron a no sé dónde, pero no fui, y les digo, ¿por qué? Pues porque me tocaba cuidar a los nietos, ¿no? Y entonces eso es terrible. A mí me parece que hay ciertas cosas que acaban, todo tiene que acabar en un día y las cosas tienen que seguir para otros proyectos, ¿no? Creo que hay una falta de proyectos. Una falta de proyectos de... Personales. 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 Y las mujeres que sí están activas, que tienen nuevos proyectos, que están con la vida, que es, a final de cuentas lo decíamos, la sexualidad, ¿cómo están? ¿La culpa sigue pesando en ellas? Hay unas que sí, pero todo depende del nivel de trabajo personal que tenga la gente. Hay una cantidad de terapias y de formas de desarrollarse que hace que la gente pueda deshacerse de la culpa. Que yo creo que eso, si me permites recordarlo, Adriana, eso es algo muy importante y que creo que tenemos que tomar en cuenta las mujeres que estamos presenciando en esta conversación. ¿Puedo hacerme cargo de todos esos recovequitos que no me dejan volar con las alas perfectamente extendidas? Diferentes tipos de terapia, lo acabas de decir, para mejorar estas áreas con las que no estoy contenta en mi vida. Sí, yo sí creo que, perdón. Sí, sí, adelante. Es el menester de cada uno o de cada una. Sí, sí, sí. Es el menester, el cuidar como nuestro cuerpo, cuidar también nuestra mente, ¿no? Y si no nos sentimos a gusto en la situación en donde estamos, pues hay que hacer algo para cambiarla. Yo creo que eso es algo que se dice fácil, no es fácil. ¿Qué tanto hay de esta culpa por el divorcio o de las mujeres que llegaron sin tener hijos? Tú ese hilito lo manejas muy bien. ¿Cómo llegan esas mujeres? Mira, sí, la cultura sí pesa mucho todavía en términos del divorcio, ¿no? A pesar de que los índices de divorcio, según la INEGI, son altísimos, ha disminuido los índices de matrimonio y han aumentado los índices de divorcio y ha aumentado los índices del rejunte, digámoslo así, ¿no? Pero estas mujeres todavía pesan mucho por el problema de qué les va a pasar a los hijos si nos divorciamos, ¿no? Y pueden tener los hijos veintitantos años y siguen pensando qué daño les vamos a hacer, ¿no? No le quiero quitar al papá o el papá no le quiero quitar a la mamá. Es que es muy buena madre. Yo creo que es algo que la gente no ha entendido, que una cosa es la función de padres y una cosa es la función de la pareja. De la pareja, claro. Eso es algo que hay que separarlo y que se confunde mucho, ¿no? Y eso, cuando está muy confundido, la gente se siente muy culpable porque cree que si me voy a divorciar del señor, le voy a quitar el papá a mis hijos. Y eso no es cierto. Si el papá o la mamá no está con los hijos, no es por el divorcio. Pero es porque la gente así lo decide. Exactamente. Punto. Esa es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y aunque vamos a tocarlo de manera especial en otro espacio, Adriana, las mujeres que llegan sin hijos a esta etapa de la vida, 40, 50, ¿todavía pesa la culpa? Sí, pero menos. Y te voy a decir por qué. Porque ha habido una revolución en ese sentido. Es un tema que tú y yo hemos platicado desde hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy la cultura, y eso yo se lo agradezco a los chavos, los jóvenes se dan el permiso de decidir querer o no querer tener hijos. Ya no es una cosa como una condición sine qua non donde yo me caso y tengo que tener hijos. Eso ya no existe. Hoy por hoy la gente joven nos está mostrando que puede decidir qué van a hacer. Y eso los grandes tenemos que escucharlo y lo están escuchando algunas mujeres. Pues nosotros vamos a abrir un espacio, esté usted pendiente, con nuestra invitada del día de hoy, Adriana Dávila, para poder hablar de lo que ha pasado con todas estas mujeres que hace muchos años decidieron no ser mamás. Y ya verán todo lo que tiene que platicarnos nuestra invitada el día de hoy para una próxima emisión. Le quiero recordar, por favor, que se suscriba a nuestro canal. Va a tener una gran ventaja. Cada día hay un video diferente y le van a llegar al lugar donde usted diga, a su teléfono, a la tablet, a la computadora. La suscripción a YouTube es totalmente gratis. Y le recuerdo, nosotros somos Vejez Creativa. Hasta la próxima.